Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Rocoqueo, sabores, señores, y me placer recibir y voy a felicitar a mi querido hermano y amigo Enrique Crespo porque él es parte de la familia de Reza Semillas. Pero ahora tiene su proyecto personal a todo pulmón, a lo que es digno de admirar. Y vamos a hablarle el por qué este programa es tan importante y lo va a hacer aquí en su casa en RCC. Enrique Crespo, amor. Gracias, gracias a todos. Este es el primer medio que hago luego de la rueda de prensa. ¡Ey! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Este es un buen proyecto que yo tenía gestando desde hace cuatro o cinco meses. Atrás venía, si estoy difónico es porque anoche tuve dos eventos. ¡Fajado! Sí. ¡Fajado! Sí. La cosa no está nada bien en este país. Hay que reconocerlo. Lo lamento, Luis. ¿Qué sucede? A toda marcha es un proyecto que sale por RCC Media en la emisora sentido 89.3 FM. ¿Esa emisora hermana? Sí. Y de hecho, déjenme decirle que tuve el privilegio de que me dieran a escoger en qué emisora. ¡Qué perra! ¡Qué! Don Antonio, usted no hizo eso conmigo. Lo conozco desde hace 15 años. Ah, no, ya claro. Don Antonio es mi hermano y es una gran persona que he querido desde siempre. Y recuerda que además entre nosotros se hizo una relación muy cercana también por el Jack Zed, Miriam Cruz, Don Miguel, etc. O sea, una casa que conozco desde hace muchísimo. Y también cuando tenía Han Rock y luego a Jalau, etc. Pero bueno, hablando del programa, estoy contento. Es agotador lo que estoy haciendo. Sé que estoy apostando a lo que no es igual. Estoy apostando a lo que quizá la gente no le interese o el público joven. No voy dirigido a un público joven. No estoy en la generación nueva, pero tampoco en la generación vieja. Estoy en la generación del medio. Entonces, eso me hace sentir que tengo un compromiso ya social. Tengo la intención de que este programa sea una voz para muchas personas que quizá quieran decir algo y no puedan. A toda marcha, Opiniones con Sentido. Se trata de un programa de ayuda, básicamente. ¿Cuáles son los temas? ¡Ay, pañequito! Dale. ¿Los temas que van a tratar directamente en el programa? Mira, la parte más fundamental es la salud mental. ¿Por qué? Primero, los seguros médicos, la gran mayoría no cubren esto. Eso es un primer tema que me molesta muchísimo con todas las aseguradoras. He hecho convenios con centros de rehabilitación, con un grupo de psiquiatras especializados en niñas, niñas y adolescentes. Y realmente para darle tratamiento a muchísimas personas que necesitan este tipo de ayuda. Y no hablo de adicciones, nada más. Hablo de cualquier tipo de necesidad psiquiátrica. Y también he hecho alianzas con laboratorios y farmacias para dar medicamentos. Claro, porque eso te pueden evaluar, pero si tú no tienes cómo mantener esa evaluación, no hiciste nada con la evaluación. Correcto. Y una clínica de rehabilitación te puede costar 500 mil pesos al mes. ¿Sabían? Wow. Entonces nosotros hicimos un convenio con tres centros de rehabilitación y me dijeron de inmediato que sí. Entonces entiendo que... Un estilo A.V. Fénix. Fénix, que está aquí. Sí, exactamente. Parecido. Pero no es con ellos. Tú sabes, Enrique, que estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa porque escuchar la temática del programa, fuera de lo común, lo que es predecible, lo que se sabe, que la política, que la farándula, salirse del renglón de lo predecible, de lo que está establecido que comercialmente es rentable y venir a arriesgarse en un nicho de mercado que está desprovisto de apoyo y de ayuda en este momento donde lo que hay es una necesidad de view, de connotación pública, arriesgarse a este tipo de contenido tan importante en la sociedad y rescatar a una clase desprotegida como son las personas que tienen, bueno, esa deficiencia de salud, ese problema de salud, porque, óyeme, aquí la parte psiquiátrica en República Dominicana está abandonada. Totalmente. Nosotros, yo que tengo una fundación, lo que más recibo son personas pidiéndome ayuda, que su mamá está con problemas mentales, que tiene esto, que no hay un salón para atenderlos. Entonces, ¿qué alegría me da? ¿Qué apoyo tienen ustedes? ¿Alguna institución lo está diciendo? Tres instituciones. Perfecto. A todas esas personas, dile que a toda marcha les ayuda. Gloria a Dios. Sí. Además de eso, también va a sonar un tanto como escalofriante, porque también vamos a hacer reportajes desde este... La morgue, ¿me estás diciendo? Sí, la morgue. Todo el término forense. Tengo la primera patóloga forense que estudió en Europa. Acaba de llegar a República Dominicana. Es la única certificada. Adivinen en qué. Aquí, cuando una persona muere, o la matan, o la asesinan, la mayoría de los forenses hacen un informe. Sí. ¿Cierto? Sí. Generalmente, esos informes están viciados por la persona interesada en quitarle la vida a la otra. Y si tienen un dinero más. Pues, todos esos casos, con informes viciados, ella es la única autorizada de revisar el cadáver y determinar cómo fue, a qué ola fue y realmente por qué fue. Entonces, también el tema de los niños abandonados. Es un tema también que me tiene con muchísimo... me quita muchísimo el sueño. Y también estamos ya organizando toda esta parte. A nivel legal, también es un programa que le va a ofrecer ayuda a muchísimas personas que tengan problemas y no puedan costear los costos legales de un abogado. Nosotros tenemos ya un bufete de abogados que se asoció a toda marcha para ofrecer también soluciones a casos con personas de escasos recursos. Por ejemplo, Enrique, el tema de la morgue aún no me queda del todo claro. Tú sabes, por ejemplo, una persona muere en situaciones complicadas y los familiares no están de acuerdo con el diagnóstico de la supuesta muerte. Está en el caso de que los familiares reconozcan el cadáver. Porque tú sabías que hay un 40% de que los familiares no van a la morgue a buscar su cadáver. ¿Sabes qué pasa con esos cadáveres? ¿Un 40%? ¿Lo meten en una fosa? No, se lo dan a estudiantes de medicina. Es lo que nos dicen. ¿Qué hacen? ¿Transfican los órganos? ¿Va por ahí? Exacto. Si es que este programa me va a traer algún tipo de inconveniente, no me importa. Por eso se llama Toda Marcha. Es un programa complicado. Me voy a meter en temas sumamente complicados, lo sé. Pero me da la gana de hacerlo. Enrique, ¿eso es como se creen los pasos, Nuria? ¿Verdad? Tú sabes que mi sueño siempre fue hacer investigación. O sea, yo entro en la televisión haciendo farándula porque solamente hay un programa. Y de hecho, déjenme decirles que yo dejé la puerta abierta de los cerqueros y me arrepiento. Porque como nunca quise hacer farándula, pero era lo que a la gente le gustaba. Y debo agradecer porque viví 20 años y sigo viviendo porque el 50% de ese show sigue siendo mío. Agradezco, obviamente, que la gente me quiera a pesar de que mi personaje era tan desagradable. Porque ya ese personaje está encerrado. ¿Vas a dejar de hacer farándula tan ácida? Absolutamente. Pero espérate, ya vaya. Vamos a organizarlo. En este proyecto ahora, Toda Marcha, tú sigues en paralelo con la UCA. Correcto. Pero en la UCA tú haces temas ácidos igual. En la UCA hay un segmento que duraba media hora que se llama La Facultad del Chisme. Se redujo a 10 minutos y propuse de que era Manolo y iba a ser yo. ¿Vas a meter más gente? Lo que pasa es que a Toda Marcha nace porque se dan cuenta. Lo que pasa es que se suben nada más los cortes que yo hago de farándula. Pero si ven el programa completo, yo entrevisto psicólogos, psiquiatras, periodistas, historiadores. Y es por ahí donde se dan cuenta de mi capacidad para hacer otra cosa. No, no, no. De eso estamos de acuerdo. Pero lo que yo trato de poner entonces en la balanza es que lo que te ha dado popularidad y dinero, que no es necesariamente lo que amas. Correcto. Vas a abandonarlo un poco, pero si... No, yo creo que un poco no. Totalmente. ¿Crees que en algún momento saldrá de la UCA? Totalmente. Primero es que la farándula me da muchísimo asco y sobre todo la de ahora. Que de hecho aprovecho, hago un paréntesis, felicito a Isaura Taveras que renunció al bochinche. Ya no va a estar más en el bochinche. Isaura, qué bueno. Felicito a Jony Estrella que ya se quita de esto, no es radio, en la parte de farándula. Jony, no nada más la farándula. Es el edificio donde estás. Espero que también lo pienses. A ellas dos las felicito porque se quitan. No suena mal de tu parte referirte así a la farándula cuando es tu génesis, aunque entraste no por gusto, sino porque tenías que hacerlo. Y ahora se abre paso a una nueva generación que no todo el mundo está haciendo un mal trabajo y se te escucha un poco generalizado. Mira, yo creo que tengo la autoridad para decir que esas que antes lo que hice, mucho tiempo yo le pedí perdón a muchísimas personas porque mi programa era extremadamente ácido, sobre todo mi personaje. Y entiendo de que fue una vía de escape para hacer algo que no quería, pero en el medio sí. Por lo tanto, entiendo que por lo menos a nosotros ya no nos luce. O sea, hay que entender la evolución, hay que entender la madurez, hay que entender que los tiempos cambian y hay que entender que por lo menos en mi caso ya es hora de retribuir la República Dominicana lo que tanto me ha dado. Sí, pero Enrique, tú sabes algo, yo pocas veces considero a una persona figura pública de este país, para mí tú lo eres, aparte de nuestra amistad, de que Nueva York es otra cosa. Sí, 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 sí. Es fuerte para allá. ¿Han hecho cosas perdidas en Nueva York? No, que cuando yo voy a Nueva York, es que tú y yo estamos juntos siempre. Siempre. Claro. Sí, nosotros somos bien canchanchanes. Sí, sí, sí. Tipo 11 de la noche, terminar 12 del mediodía del siguiente. Normal. Pero no pasa nada. Normalito. Sí, pero yo también fui a Colombia con Enrique porque aquí hay un gozo. Ay, sí, sí. Pero para mí Enrique es uno de los, bueno, uno de los mayores referentes de farándula y entretenimiento de la República Dominicana. Conocí la farándula, el entretenimiento, lo que era ser desbocado cuando era niño a través de tu programa. Sí. Que lo que es tu programa, y lastimosamente ya mi ACPEDA no lo es, pero mi ACPEDA y los dueños del circo eran la X de no ver en aquel tiempo. Cierto. Pero decían, módalo, tú no puedes ver eso. Sí, sí, sí. Porque eran personas que se lanzaron a atreverse a lo que hoy todo el mundo está haciendo. Pero en aquel tiempo, donde era castigado por la sociedad, por los medios, por la gente de la familia. Tan tradicional y tan hipócrita a todo el mundo. Entonces, me afecta mucho escuchar que tú te estás alejando de lo que tú prácticamente en este país construiste. Sí. ¿Qué tú piensas? La farándula que tú hacías 2012-13. Sí. ¿Era más peligrosa que la de ahora? No, en absoluto. ¿Por qué? Hablar de Tania Váez, de Yagna Tavares, de Milagros Germán, de Georgina Duluth, de Lugo García, de Juan Luis Guerra, de Josie Esteban. ¿Te parece que es igual que hablar de la Mami Jordán? Sí, totalmente. ¿Te parece que hablar de casi, mira, o sea, hay niveles? Y yo entiendo que la farándula involucionó, esto dañó todo, aquí, porque en Europa esto no funciona, en la televisión. Entonces, ¿qué sucede? Entiendo de que se cualquiera hizo... Bueno, acabamos de ver un episodio entre dos, una señora y la otra que se entraron a golpes. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué es un alerta? Es un alerta. Eso que yo vi ahí es un alerta. Totalmente, yo pienso... O sea, cualquiera de las dos pudo haber estado armada. Tú sabes que yo lo dije aquí, ¿se acuerdan? Eso me da muchísimo miedo. Cuando ya terminara la lengua iban a pasar los golpes, ¿se acuerdan que yo lo dije en el programa hace como dos semanas? Pero, señores, por un comentario y algo, la esposa del mayor le dio ocho puñaladas al mayor. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Estamos normalizando este tipo, no de comentarios, estamos normalizando la agresión. Agresión física y agresión verbal. Y ahí yo dije, nada. Entonces, yo estudiar tanto, me conozco 23 países, porque a toda marcha también nace de ver programas que se hacen en otros países que funcionan. Y entonces yo dije, ¿en serio? Para sentarme a hablar de Anuel, como yo le dije a Lidavi, ¿en serio? Yailín, en el guión, me quito. Porque ya estaba sonando hiriente, estaba sonando resentido, estaba sonando molesto. Porque la gente dice, Conchole, pero todos los días lo atacas. Lo que pasa es que eso es lo que está en redes. De hecho, a Lidavi dijo en un comentario, que de hecho, siempre él habla así, y lo usaba como sarcasmo, ironía, decía, el Yailín nuestro de cada día, señores, esto es asqueante. Yo, por ejemplo, tenía cuatro años quitada, y yo dije, no voy a volver con Jessica, porque una jeva de respeto, que tengo 14 años conociéndola, que viene desde Omelette Radio, que fue la primera vez que la entrevisté, y uno tiene que volverse a ponerme. Omelé una tortilla. Me quité, no, logramos por deletido que ella tenía. Me quité cuatro años precisamente por tu punto de vista, por tu punto de vista. Pero entonces digo, si no me pongo, entonces todo el mundo va a seguir, y le vamos a dejar el trabajo a la gente que es estridente, que es vulgar, y que solamente necesita los views, y que se tira a punta y apuñalada. Chanti, Chanti, perdóname, Enrique, pero yo pienso que es lo mismo, está pasando lo mismo. Lo que pasa es que en aquel momento no existían las redes sociales, porque cuando tú te vas al pasado, ahí tenemos caso, Benja Carolina, ahí tenemos caso, Ali David versus Miguel Ortega. Chachita Rubio versus Karen Yapur. Tenemos memoria. Y también, también tenemos el caso de Evelina, con Milcia Despichardo, y también tenemos el caso de cuando le metieron el botellazo a Tamara. O sea que viene siendo lo mismo, pero turbo. Sí, es correcto, es correcto. En el caso de Benja Carolina, no fue nada programado. Ella llegó descompuesta, bajo cualquier tipo de efecto, y bueno, eso sucedió, cosa que nos convino. Sí. Aumentamos la facturación, 30 mil dólares, al día siguiente. Y gracias a ese episodio desagradable, bochornoso, que la gente vio a través de Digital 15 y en los dueños del circo, pude hacer una semana, un programa en Venezuela que se llamaba La Bomba, o algo no recuerdo bien, también La Bomba, en Televén. Sí, estuve también con Magali en Perú, también fui a Ecuador. O sea, hice El Gordo y la Flaca. O sea, me llevaron a muchísimos lugares donde yo decía, ¿y en serio qué es por esto? Por el día. Y el tiempo te dio la razón con Benja Carolina, porque mira, ¿dónde está? Que nada le ha salido bien. Fíjate, pero recibe ayuda. Ella es mi amiga. O sea, yo entendí que no estaba bien, ella no estaba bien. También tuvo un tema de que su padre muere, de que su madre se va del país. Y yo dije, no, espérate, yo ya no la puedo dejar sola. Si ustedes ven ahora, lo pueden buscar por YouTube. Cuatro años después, ella y yo llegamos a los soberanos agarrados de manos. Sí, me acuerdo. Y nos pedimos, perdón, y nos pedimos excusa, porque esto fue para Univision, ambos enfrente a las cámaras, en la alfombra roja de los soberanos. Te pido perdón y ella me lo pidió a mí. O sea, hubo una conciliación y cuando tengo la oportunidad de verla, la veo. Y siempre le he dicho, solamente una llamada, ahí estoy. Pero con el caso de Tamara, bueno, fue un tema de infidelidad. Fue con la que era esposa de César el Abusador, de César Emilio Peralta, mi amigo. Te quiero mucho, hermano. Gracias, porque César sí me ha ayudado a mí, muchísimo. Y también otro, el de Evelina y... Y Milciades. Y Milciades, sí, fue épico, me encantó. Y la primera pecosa aquí se la dieron a Lidavi por detrás. Eso fue en la demanda de la Croate. Exactamente. Y ¿sabes quién hoy día uno de mis mejores amigos? Miguel Ortega. Miguel Ortega. Tú no sientes que... Lo que pasa es que hay que madurar, mi amor. O sea, yo ahí tenía 21, 22, 23 años. Yo tengo 45 hoy día. Uy, de algún momento u otro, chin a chin, tendrás que renunciar a la UCA. Porque el programa, aunque no esté... Es un magazine. Sí. Reforzado en farándula, lo que se viraliza es eso. Sí. Y ahí puedo decir algo, otra cosa. Sí, sí. En mayo, inicio en el grupo S&N con Alicia Ortega. ¡Uf! ¡Ay, qué lindo! Eso era lo que yo andaba y deseaba desde que llegué. Y ellos estuvieron viendo mi trabajo y me dijeron, te queremos. Y en mayo estoy con ellos. O sea que, aparte de a toda marcha que tiene un sentido bien marcado, estar en el grupo S&N con Fernando y Alicia es grande liga. Entonces yo digo, pues ha valido la pena que la gente haya notado poco a poco mi cambio. Además te vemos como siempre has sido empresario. La gente no lo sabe, pero ¿quién ha hecho que grupos de medios te lo micro? Y me voy a tomar el atrevimiento de decirlo, tengo una facturación abismal, eres tú. Porque quien lleva, o no sé si todavía lo llevas o llevabas, la finanza de las ventas... Sí, correcto. El 50% del David y el 50% yo. No. En Estados Unidos quien vendía grupos de medios te lo micro eras tú. Yo, correcto. Parte de que tenga esa facturación, visto por mis ojos, que te sentabas con personas dueñas de negocio allá, cerrar contratos millonarios para te lo micro eres tú. En Estados Unidos me pagaban un día 50 mil dólares. Ah, no, pero tú te has borrado de cuál, ¿tú? No, lo que pasa es que yo estoy ofreciendo una transmisión y estoy viajando. Y eran muchas mujeres y eran muchas cosas. Estoy trasladando a 22 mujeres, 22 personas de República Dominicana allá. Eso tiene un costo. ¿Dejaste de vender para telemicro? No. Ok, sigues mirando. No, no, no. La parte de recibir dinero por las ventas, el porciento de ser novista. Sí, por supuesto. ¿Lo haces? Sí, eso se mantiene. Ya, háblame de esto, porque no quiero que en el tiempo se nos quede. Rápidamente, miren. Y esto es muy importante. Ustedes saben que yo plancho la boca y dominio. Va a tender seguridad de todo. Lo que sea. Tú eres too much y no por la noche. O sea, este producto, atención, este es un quemador de grasa. Está aprobado por la FDA. Se elabora en Estados Unidos, ya está en República Dominicana. Ya pronto lo pueden conseguir en todas las cadenas de farmacias. Ese es un quemador. Quemador de grasa, sí. Ok, para quitarme mi chicho. Y hacer ejercicio. Ok. Tú sabes que yo estuve muy involucrado y muy de cerca con el cáncer de Karina Bonilla. Un cáncer de colon. Este producto es un desintoxicante básicamente para el colon y para los intestinos. Esto te puede evitar, esto es un suplemento que te puede ayudar muchísimo con la salud. ¿Y me ayuda a ir al baño? Sí. ¿Ese o el otro? Este. Lo necesito. Quiero ese, yo también. Siga. Y además, está de moda en los energizantes, en forma de sobre. ¡Ay, me encanta! Se me ocurrió poner el nombre de Enricura. Yo quedé de mar. ¡Ay, mi amor! Mira, vamos a practicar. Amigo, necesito un Enricura. Exacto. Ustedes. Atención, no contiene azúcar. Esto se extrae de las semillas verdes del café. Esto la gente no lo sabía. Y se lo puede poner al café. Al agua también. Al agua. Eso es para que uno. ¿Qué? Vamos a ver. Para cuando uno baña, en la ñangala, fángala, fángala. Sí, pero no es energizante para todo. Para ir al gym, para trabajar. Si tienes un día cargado. Ok. Si también te lo quieres untar, tipo un lubricante, como tú quieras. ¡Ay! ¡Quiero esta caja! Toma. Funciona, funciona. Dejado. Sí. Y bueno, contentísimo porque estoy representando para toda Latinoamérica, yo Milano París. Sí, la marca de perfumes espectaculares. Estoy en todo, realmente. Entonces, vamos a diversificar tu tiempo. Más, ¿a quién se habla español? Miga, yo no tengo... Ahí voy. ¿A quién se habla español? La UCA, diario. Diario. ¿El programa ahora tuyo nuevo? A toda marcha. A toda marcha. Diario. Milano, yo Milano París. Los productos ahora, quemadores, aceleradores y detox. Sí. Amor, dime. Es un negocio de la noche. Es de dinero. Y dos bares. Ajá, exacto. ¿Tu negocio de la noche? Sí. Tú no me estás escuchando la voz de burro que tengo. Anoche teníamos un party. Porque es una terraza, es un detailing, es un restaurante y arriba un PVD. Eso es Piantini. Y el otro está detrás del Bravo de la Churchill. Frente por Bonnie. Que ya ahí yo he ido. Tú sabes cómo era. En pandemia. Tú sabes cómo era la vuelta ahí, ¿verdad? En pandemia yo iba así. Sí, sí. Ay, yo quiero ir. Es oscurito, nadie te ve, hay tu bala. El que está 30 a bolvones. Yo voy cuando... El que está 30 a bolvones. Tú sabes. Cuando vas a montar el cuerno a Jirar y va para allá. Tranquila. Tranquila. Cuando quieran ir, ustedes me avisan. Y cuando quieran juntarse todos ustedes. Ay, no, ya yo quiero ir. Cualquiera de los dos. Mira, ¿qué te dijo Brea Frank cuando le diste la noticia de tu nuevo programa? Brea Frank me ayudó a diseñarlo. O sea, la amistad que yo tengo con Francis, con Brea. Recuerda que Alida y yo inauguramos Mortal. Ok. Y luego se lo entregamos a Brea. O sea, hay una historia detrás de todo esto. Gracias a José Enrique Pintor. ¿Qué pasa? Brea es un tipo tan noble, un tipo tan inteligente, un tipo que sabe de radio. Yo le digo el papá de la radio moderna. O sea, él es otro nivel. Y él súper contento. De hecho, en la rueda de prensa antes de ayer, o sea, él estaba erizado con los ojos. Me dijo, es que esto nace, este programa nace desde la UCA. ¿Sabes? Es su bebé también, su padrino. Porque yo tengo un año en la UCA. Yo entré en los soberanos pasados en la UCA. Su malla con todo el apoyo también. Con las 11 marcas que entraron antes de estar al aire. Entonces, Antonio Espaillat vio todo y me dijo, me parece perfecto. O sea, que realmente, es que no tengo palabras. Realmente, yo, porque yo también creo que esto es necesario. Que lo que están haciendo es necesario y es mostrar la diferencia. Porque creo que todo es cíclico. Y también creo que esta farándula de ahora va a desaparecer pronto. Espero que así sea. O que por lo menos evolucione. Que haya más depuración. Por favor. Que haya como que un filtro en cuanto a eso. ¿Sabes qué yo quiero? Yo quiero como un TMC. Un TMC. Una página así como, tipo, porque Reconocidos se trató. Yo sé que la idea de Reconocidos era crear como un TMC. Pero se fue ya más farandulero, más, qué es lo que tú tienes, fronteo, mami chula. ¿Entiendes? Y yo quiero que la farándula, este es mi deseo, este es mi opinión. Pero Reconocidos es el que graba a una mujer llegando a una discoteca como un cáncer. Sí, la chapa de Fuego Moria que va. Que antes, antes solamente grababa. Como buscándose a una mujer rara. Ok. Ay, Dios mío. Antes, antes, era grababa artistas llegando a sitios, ¿entiendes? Pero entonces él se fue ya malo faranduleo, ya grabando mujeres exóticas. Sí, sí, sí. Yo quiero. Catálogos. Exacto. No, no. No, no. Mira, producción no está haciendo señas. Con Reconocidos, no. Lo que pasa es que ellos están capitalizando y comercializando las discotecas. Eso es lo que yo veo a nivel mundial. Ahora, antes, ahora sí tienes entero. Exacto. Pero antes era un tipo TMC. Eso es lo que yo quiero con la farándula. ¿Qué tú piensas sobre eso? Sí. Un TMC. Es que cualquier cosa es mejor que lo de ahora. Lo que tú quieras es mejor que lo de ahora. O sea, repito. Yo estoy viendo episodios absolutamente vergonzosos. ¿Qué necesidad de una careña por hablar de Israura Taveras? Trece años después. Yo digo, ¿en serio estamos en esto todavía? ¿Por qué tú crees que ella lo hizo? Bueno, tenía un resentimiento. ¿Era en ese año? Ella lo explicó. ¿Hasta más de ahí duran? Claro. Ella lo explicó. De hecho, Fogón. Yo le mostré aquí a la chacata. Les voy a mostrar algo. Adivinen el personaje. Yo. Buscando el cirquero, Fogón. Ya tú sabes. Sí, en el 2007. Imagínense ustedes. Ella no me sabe. Y míreme aquí, mi amor, porque yo soy un pichón suyo. Sí, sí, sí. Eres una cirquerita. Mi amor, eso está adentro. Yo soy cirquera. Ya que tú hablas de los cambios antes de irnos, que deberían haber en la farándula, dime tres figuras que no deberían estar con un micrófono alzado para hablar. Me suena a tres personas sin miedo. Me voy a hacer. Jorge, su mamá, Claudia, creo que se llama. La tora. Ok, cinco. Que sean cinco. Sandra. La versión de Sandra de ahora no me gusta. En lo absoluto. ¿Y qué otra? Es que es más fácil decir la que quiero que se queden. Pues dale, dale. Que tú digas, bueno, han evolucionado y hacen bien. ¿Joni fuera de donde está? Sigo apostando a ella. Y Isaura es, el temple de Isaura es absolutamente envidiable y la preparación. Me gusta mucho Nelfa Núñez en el aspecto de que respeta lo que hace, el trabajo que hace. Lo maneja con pinzas. María Luisa me tiene enamorado. Es una muchacha tan trabajadora y tan noble, tan suave, tan bonita. Mira, me gusta la Chanti, me gusta muchísimo su fuerza. Me gusta la posición de esto y punto. Contundente. Y lo explicas. Eso me parece muy agradable. Él me lo dice cada rato por el WhatsApp. Eso no es ahora, amores. Recuerda que Chanti también estuvo en los cirqueros. Son amigos. Claro, duré dos años. O sea, recuerda que los cirqueros han sido una escuela. Colombia, el Cantara nació con nosotros. Claro, la primera. Yo también, Ivana Gabrilovich, Tamara Martínez, Ana Licañizares. ¿Te gusta lo que Tamara está desempeñando en Fogaraté? ¿Te gusta la Tamara que estás viendo ahora? Es que Tamara no está actuando. Esa es Tamara. Amo lo que está haciendo Ivana. Ivana Gabrilovich me encanta. Me parece que el crecimiento de ella. Cuando ella empezó en el programa, hablaba en serbio. Yo, marica, estoy en español. ¿Cómo hacemos? ¿Debo crecer a Dios? Tenía 16 años de edad. ¡Wow! Sí. Y el primer vestido que se puso en el soberano, se lo prestó Georgina Duluth. ¡Ay, qué lindo! Sí. Y hay muchas historias que se pueden contar durante los 20 años que tiene el programa y de tantas cosas que hemos vivido también detrás. Amenazas, recibir dinero, las cinco demandas, etc. Por tanta experiencia, entiendo de que eso valió la pena vivirlo por experiencia, pero ahora siento que vale la pena retribuir con ayuda y no con contar cosas. Y el tú tomar esa tutela y decir voy a ser parte del cambio, te felicito. No te voy a augurar éxitos porque sé que lo tienes. Muchas gracias. Y lo vas a seguir teniendo, cuentas conmigo y con cada uno de nosotros para lo que necesites. Te quiero mucho y estamos orgullosos de ti. Vamos a ser vecinos porque la cabina está al lado, que se la ve. Ahí, ¿verdad? Yo iba a decir, ¿qué tipo de...? ¿Y vecinos? ¿Hay horario establecido ya? Sí. Se conformó el bloque de sentido. Eso es otra cosa que me encanta. Me va a entregar Cristian Jiménez y Pablo Maquini. Durísimos. Me entregan a mí y yo le entrego almuerzo de negocios. O sea, es un bloque estrictamente serio y de opinión. Cuando Antonio me explicó así, yo le dije, Antonio, mejor imposible. Pero estás de 11 a 12, de 12 a... De 10 a... De 10. Porque lo que pasa es que hubo un cambio, ¿verdad? Entonces voy a estar de 10 a 11. Y de 11 a 1, almuerzo de negocios. Y luego de que pasen las elecciones, pues ampliamos a dos horas. Sí, porque vi que en la nota de prensa decía de 11 a 12. Es que el cambio fue ayer. ¡Ah! El cambio fue ayer. Pues éxitos, amor, te queremos. ¡Los quiero! Gracias. Llegó Dan Carlos de Actívate en el próximo bloque. Mira, lo que tú no quieres, este veneno se lo trae. No se muevan. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.